¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Carly y en esta ocasión, como pudieron ver en el título del video, voy a estar recomendando mangas basándome en algunos libros con los cuales tiene algo en común. Y es que creo que llego un poquito tarde al reto número 2 del bookcamp Klaiza, pero no podía quedarme sin recomendarles estos mangas y bueno, a lo mejor y espero que terminando este video se animen a comenzar con alguno de estos porque a mí me gustaron bastante y espero que a ustedes también y para no hacer el video más largo vamos a comenzar. Si a ti te gustan las historias un tanto melancólicas tipo Bells Heart de Miss Wollitzer o Remember un amor para recordar de Ashley Rogers, te recomiendo bastante la historia de nuestras vidas escrito por Syria, donde vamos a conocer a nuestra protagonista Hyun Woo, quien se hunde en una depresión súper profunda después del accidente automovilístico que tiene su novia de toda la vida y en el cual ella fallece y bueno, si no fuera suficiente con su depresión y su trauma, la culpa que hace hecho a su conciencia, como que hace que la tenga que recordar y que se le aparezca recurrentemente. Mamá de Hyun Woo al ver la situación en la que está su hijo, le organiza unas citas ciegas a la cual él acude y bueno, en esta él queda sorprendido y cautivado por la chica nueva y es que es una historia que me gustó bastante después de este detalle. Y bueno, solamente les voy a decir que este manga es el género yaoi o BL como es el género en el manga coreano y bueno, solamente les voy a contar que esta chica nueva no es en realidad una chica, es un chico y bueno, espero puedan leerlo y que les guste tanto como a mí me gustó. Si a ti te gustó muchísimo Orgullo y Prejuicio de Jane Austen o Cariño Cuánto Te Odio de Sally Thor, seguramente te va a agradar Arrogance and Romance de Kim Sergi y es que Wisuk He, nuestra protagonista, acudió a unas citas ciegas haciéndose pasar por su prima, por encargo de su prima y bueno, cuando llega al lugar se da cuenta que el tipo es de lo peor, es una persona muy arrogante, muy grosera y no duden en mentirle, en decirle cosas que no. Y ella piensa que nunca más se lo va a encontrar en la vida y oh sorpresa, lo que ella no sabe es que él va a ser su futuro jefe y me encantó la historia, puedo decir que en este momento estoy muy obsesionada con este manga y me encantaría bastante que lo hicieran Dorama porque tiene algunos elementos que me recordaron a los libros antes mencionados. Esa relación amor-odio dentro de la historia, un triángulo amoroso un tanto extraño. La mamá de nuestro protagonista se parece muchísimo a la mamá de Elizabeth Bennet, tiene cuatro hijas a quienes quiere casar lo antes posible porque ella no las aguanta en su casa y las cree en ocasiones son las inútiles. Y bueno, a mí me gusta muchísimo la protagonista porque es una chica que estudió leyes y trabaja arduamente para estar al nivel de los demás, es muy tierna, es muy chispa. Si a ti te gustan los libros de género thriller, misterio o que venga uno que otro así siendo serial, el siguiente manga tal vez sea para ti. Ahora te voy a recomendar Killing Stalking de Koji, creo que él es un tanto popular. Nos narra la historia de Jun Boon, un chico algo tristón, melancólico, retraído de la sociedad, se ve un tanto sucio y se ve muy raro porque tuvo una triste historia en el pasado. Y bueno, este chico llega a tener un crush muy intenso con Sanguo, que es el típico chico popular de la universidad. Y él tiene tal obsesión que empieza a seguirlo y en una de esas entra a su casa sin que Sanguo esté. Y la verdad es que es el peor error que puede cometer en su vida porque no sabía lo que iba a encontrarse adentro de la casa de este chico. Y menos se esperaba descubrir que Sanguo es todo menos el chico perfecto. Y es que este manga de verdad que al principio me causó algo de incomodidad porque el arte gráfica es impresionante. La descripción de todo lo que pasa dentro de la historia. Y bueno, también es un manga ya hoy toca temas un tanto especiales por lo cual el manga está dirigido para audiencia mayor de 18 años por todas sus escenas explícitas, toda la agresividad que trae dentro de la historia y la violencia que contiene. Si a ti te gustaron los libros como Blue Screen de Dan Wells, Warcraft de Emery Lu o Ready Player One, seguramente este manga te va a gustar. En esta historia el hermano de Sonia, Milo, está desaparecido y la única pista para encontrarlo está en un mensaje de texto. Y pues ella sospecha que Milo estaba de alguna manera involucrado en el juego de Ralph Frequency. Y se supone que este juego ya estaba inactivo desde hace muchísimos años porque al parecer todos los jugadores que le entraban desaparecían. Y bueno, ella termina participando en todos estos juegos virtuales y se da cuenta que esos juegos ya no son virtuales, sino que se aterrizaron a la realidad y para poder encontrar a su hermano Milo va a tener que involucrarse, adentrarse en este juego un tanto peligroso. El arte de este manga es sin duda mejor que los anteriores y no es por hacer menos el trabajo de los demás artistas en los mangas antes mencionados. Me encantó el diseño de personajes porque de hecho Ralph Frequency es un juego RPG, rol, tipo sim y que lo hicieron a manera de novela gráfica para los fans. Y me gusta muchísimo porque creo que es adecuada para los que son fans de la ciencia ficción y la fantasía. Y creo que esas serían todas las recomendaciones del video del día de hoy. Espero te haya agradado y si alguna te llamó la atención no dudes en dejármelo en los comentarios. Gracias por ver el video.